Javier Checo ¿Qué dice? Javier Checo 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 No sé qué hacer corazón, hoy para ganarme tu amor Si he hecho todo por ti, porque no vienes a mí Y te necesito a ti, quiero sentirte como a mí Y te necesito a ti, quiero sentirte como a mí Para que no me desocundes, el escudo de tu slag Entrégame tu mejilla, eso no te cuesta nada Entrégame tu mejilla, eso no te cuesta nada Ay, comíquito, pasa a ti 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 Qué dolor, qué dolor, qué dolor Eso Y el Mago Chacó, ¿dónde está? Está por ahí Apertar, rotoíto Micrófono, José Estoy seco Estoy seco Estoy seco Ay, comíquito, pasa a ti Y ahora viene Se fue Pero eso no me para a mí Directamente desde Cuba La tierra de Fidel Castro Mis dos cachismos Se lo quité a Fidel Castro, ese hijo de la gran puta Marcos Y campaña de ño con ese pampo ¿Qué dicen? Yes ¿Qué es esto? Gracias ¿Qué es esto? ¡Junta a eso, caballo! ¡Eso! ¡Junta a eso, caballo! 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 ¡Junta a eso, caballo!